¿Qué pasa si juntamos un Hard Wheels con piezas de Lego y una impresora 3D? ¿Te acuerdas de este carro? Posiblemente alguna vez fuiste a buscar Hard Wheels y te encontraste puros de estos exhibidos. Si tú como yo lo compraste y no supiste qué hacer con él, te mostraré una forma de hacerlo útil. Entrando en la página de Tingiverse encontré un modelo en 3D genial para poderle dar una utilidad a este carro y mezclarlo con piezas de Lego. Descargué el archivo y lo puse a imprimir en una impresora 3D de resina. Después de unas 3 horas el modelo quedó listo. Procedí a despegarlo de la base para escurrirlo y enseguida meterlo a limpiar para quitarle las impurezas de resina líquida que le quedaron. Después le quité los soportes y lo seguí limpiando por unos minutos. Pasado esto lo saqué y lo sequé para poder hacer el último paso para que la impresión pueda ser utilizada, el cual es dejarlo. Curando con luz ultravioleta, pero como no tengo presupuesto utilizo la luz UV del sol. Terminado todo esto procedemos a poder tocar la pieza sin guantes y podemos empezar a divertirnos armando esto. Utilicé unas piezas de un set de Lego que tenía abierto y encajaron a la perfección. Después batallamos en instalarlo en el carrito y listo, hora de probarlo. Si te gusta este contenido, por favor, ¿me podrías regalar un me gusta o me podrías seguir? Eso me ayudaría muchísimo para hacer nuevo contenido. Muchas gracias y excelente día. Suscríbete a Dios.